Sin más antelación, vamos ahora sí con el tercer juego. Que se los voy a leer tal cual para no cagarla. Vamos ahora, yo creo que, con el mejor juego de la noche. Vamos, sin más dilación, con el troleador cara. Escuchen, ¿eh? Todos los participantes se sentarán alrededor de la mesa. En la mesa estarán apoyadas cuatro cartas y una de ellas será el troleador cara. Una de esas cartas va a ser el troleador cara, ¿se entiende, no? La cual contiene una prenda que deberá ejecutar la persona que haya levantado esa carta. Si cumple la prenda, más 50 puntos para el equipo. Y si decides no cumplirla, no pasa nada. Traudas a la gente y perdés 50 puntos. Restas 50 puntos y la gente va a estar decepcionada. Van a pedir que te saquen el mod. Ojo con no hacerlas. Y si estás en cero, te ponemos en negativo. Para que nadie se aproveche y tenga más presión todavía. Así que chicos, cuatro cartas. Cuando digas ya, agarra una carta cada vez. Ya. Den la vuelta, den la vuelta, den la vuelta, den la vuelta. Troleador cara para Pegaso Magenta, chicos. Y ahora, hay cuatro retos. ¿Son complicados? Sí, la mayoría de las personas votaron por ustedes. Odiaría, y ustedes estoy seguro que se odiarían a ustedes mismos por decepcionarlos. Así que, da vuelta al que quieras. Trago suicida. Y me animo a decir, este es el más flojo de todos. Este es el que menos tenés que perder. ¿En qué consiste? Y ustedes deciden si sí. El otro equipo les va a preparar a ustedes, en caso de que digan que sí, vos lo tenés que tomar. Te va a preparar un trago. Y puede mezclar lo que sea, tres ingredientes máximos. Pero puede mezclar lo que sea y la cantidad que quieran. Pero por el momento, ¿lo aceptás? Acepta Pegaso Magenta y bien, le van a venir muy bien los puntos. Chicos, bien de trago. Me parece que es un montón, pero... Para, ¿aceptás todavía? ¿Fondo o puedo hacer dos tragos? No, puede ser porque lo hicieron lo más asqueroso que podían, así que te voy a dar dos máximos. Bueno. ¿Otro más? Para, ¿qué tan asqueroso? Chicos, ¿qué le puse? ¿Va a estar Rebeco? Pusimos gote y jugo, porque mucho no había. En el jugo no había nada de jugo. O sea, literalmente... Amigo, teníamos... No teníamos opción. Ah, y Malibú. Ay, Malibú. Chico. Malibú, porque el jugo no está tan feo. Pero jugo, tipo, nada. ¿Había coca? ¿Patente de esto, en serio? No, no podieron nada elegir coca. Ah. Nos caeron un poco. Eus, 50 puntos para ustedes y se están parejando todos. 100 a 50. En el tercer juego de la noche son 5. No queda tanto para que termine esto. Es puro entretenimiento. No va a durar 5 horas. Va a durar poco, pero adrenalina al máximo. Y ahora, porque se viene la antepenúltima. Son 4, ¿oh? 4 tiradas de cartas. Y vamos por la segunda. Ya lo dije, no sé por qué. Ay, tira. Vamos a casa. Troleador cara. Una cosa, para algunos es una desgracia. Para mí, la posibilidad de remontar. No, qué mentalidad. Esa mentalidad necesito. Derecha, no soy. Izquierda tampoco. Y medio central. Perfecto. A ver, a ver, dejáme pipiar. What the fuck? Uuuh. Yo creo que personalmente a vos es el que menos te iba a doler. Pero viendo tu watch time actual, que es pobre comparada a ellos, yo creo que te la podés llegar a pensar. Esta carta, por favor, mostrala. Mortal sin watch time significa perder tres días de watch time y perder el moderador por un mes. ¿Aceptás o no aceptás? Te haría bajar en tu rango social. Y a veces, viste, a uno le gusta entrar y tener... Sí. Soy muy bueno. Y el watch time. Pero yo regalé 10 subs, 1000 bits. Ok. Soy el sub más viejo. Ok, ¿verdad? Porque yo el estatus social ya lo tengo de por sí. Ok. Yo lo saludo y todos saben quién soy. Ok. Voy al chat de Luca Neve, me saludan. Voy al chat de Centu que saludan. Entonces, como que me importa poco. Ok. Fue un acepto. Aceptó justamente. Sasty se sabía que menos le iba a doler. Pero en la competencia de watch time que tienen ellos tres, iba a ser increíble. Sasty, obviamente, lo vivió de otra manera. Y entonces, empataron, chicos. ¿Cómo se emparejó troleador cara? Porque se emparejó en dos juegos. Y ya se emparejó. Porque eran dos rondas de este juego. Ya se pueden dar vueltas, chicos. Ah, pero avisa. Dejo ya. Dormiste. Otra vez haste, ok. Otra vez haste. Y la que viene es yo, o sea, no hacemos nada porque... Se pueden poner al frente. Si lo hacen. Sasty. ¿Cuál es? ¿Puedes? Antes de agarrar, decir... ¿Puedes decir qué personaje meneabas en el LOL cuando jugabas? ¿Qué personaje meneabas en el LOL? Mi fortún por las tetas. Bien. Solo quería aclarar eso. Giro blanco. Giro, ok. Este es muy tryhard. Y nos puede llegar a demandar por esta mierda. Parece yacas este. Escuchen. Giro blanco. ¿Te acordás cuando suena Omega Ozuna? ¿Ya? Tomando alcohol. Giro mientras tomo. Sí. Va a ser medio vaso. Boca con jugo. Y va a estar mitad de vaso. Y vas a tener que... No, no se falta que gires como un remolino, pero girar. No puedes parar de girar y tomar. Decimos cuando arranca Omega Ozuna. En el drop. Y que flote de vas. Ahora va. Ahora nuestro oleador cara. Esto va. No voy a aguantar tanto dolor. Y te vas. Sin decirme nada. Sin saber un por qué. Dime la verdad. Solo quisiera ver. Para. El papu lo hizo de nuevo. No, bueno. Yo me quiero a la mierda. No, ni un pedo. Sediento de... Sediento de danza. ¿Qué consiste sediento de danza? A mí me dicen mono. A mí me dicen que soy un básico porque siempre bailo. Recibo insultos. Pero a mí me gusta. A mí me llena de alegría. Ahora, a Roquitón Siruca Magneres. ¿Los llenará de alegría bailar 45 segundos RKT? Obviamente no hace falta que bailen como Joaco López. 45. Ni un minuto. Iba a ser un minuto con RKT a todo lo que da. Bailando lo mejor que pueda. Nadie exige cierto nivel. 45 segundos de RKT. Puede ser los dos, puede ser uno. Usted se dedica. No hay chance. No. Pensá en el compara. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Bailás o no bailás? No, no puedo bailar. No bailo. Pierden 50 puntos LOKITONX y pasan a tener ventaja de 100 puntos. Pegaste 8 de 6. Para renovar la vacuna, para certificar más su fuerza, vamos a darles la segunda dosis. Enfrente de ellos habrá dos jeringas para que reciban su segunda dosis. Una de ellas tendrá alcohol y la otra no. El chat, mediante una poll o una encuesta, como quieran decirla acá en el chat de Twitch, decidirá si reciben la jeringa 1 o la jeringa 2. En caso de que el chat les haga tomar la jeringa que contiene alcohol, 100 puntos. No depende de ustedes, depende del chat. Pero, si no tiene alcohol, la jeringa que toman, suman 100. Este está pesado porque se viene al juego final y ese es enfermo de puntos. 30 a 9 la 2. Hasta ahora tomarías la 2. Ganó la 2. Caminanga, por favor. Vamos. Sí, por favor. El jugo. El jugo, la 2. Y ganan 100 puntos. Y ganan 100 puntos y empatan. Así de la nada empataron ya lo que viene siendo el escabeamos 150 a 150. ¿Me va a decirlo por abajo? 23, 21. 24, la 2. La 2. Me ahogué, pero es jugo. Es jugo. Ah, se ahogó, piensa que era hoca. Y entonces tienen 250 puntos. Ya arrancó, creo que es la encuesta. Voten uno, voten uno. Bueno, voten todos, ¿eh? Voten uno. ¿Vos crees que voten uno? Sí. Rocco pide uno. Yo si hubiese apostado por eso en la prediction, te hago caso. Bien. Y si se me encuentran a la 1. Caminanga, por favor. Ya terminó la... Es jugo. ¿Es jugo? ¿Es jugo? Sí, es jugo. Es jugo. Es jugo 250. Es jugo. 250 a 250. No pueden llegar a la final. Yo tenía miedo de que no lleguen por lejos a la final. Están literalmente iguales. Asumo que ya estará arrancando la pole. ¿Tenés una preferencia si la 1 o la 2? Me da igual el resultado. Vamos a terminar ganando. Ah, vos decís que si pierdan los 100 puntos ahora, van a terminar ganando igualmente. La de Chávez está diciendo 2. ¿Vos no tenés preferencia, dijiste? Por 2 votos. Tenés que tomar la 2. Caminanga, por favor. El papu está en la house. No me manchéis el cuacas. Es jugo. Es jugo. Y pasan ganando a la última ronda. 350 a 250. ¿Todo jugo? ¿Todo jugo? Sí, puesto. Trivia final. Último juego de la noche. Estamos cerca de finalizar la velada. En este último juego, escúchame bien, los participantes deberán responder 10 preguntas. De las cuales 5 son sobre mi canal y su bella historia. Y las otras 5 son sobre culturas generales. Contestará primero el equipo que primero levante la mano. Aclaraciones. Queríamos hacer una aplicación, una botonera. No salió. No hubo tiempo. Perdón. El que primero levante la mano. Ahí va a estar atento a producción y me va a ayudar. ¿De dónde tengo mentir? Si el equipo que levanta la mano contesta mal, automáticamente tendrá la chance de responder el otro equipo. Y escuchen, esto es importantísimo de definir todo. Cada respuesta correcta suma 100 puntos. Y cada respuesta correcta, después del error del equipo contrario, suma 150 puntos. Y la pregunta es sobre mi canal y dice... ¿Qué número tiene la remera de fútbol americano de Nacho? Eligen. ¿Contestan ustedes? Obvio. Ok. El 15. Sí, es el 15. Es el 15. Bueno, no, pará. ¿15? Y ganan 100 puntos y estamos iguales. Entonces vamos ya con la segunda pregunta que es de mi canal. ¿En qué mes di vuelta al setup? 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 450 a 350. Muy seguro, saste. No la viste, saste, ¿no? ¿Cuántos streams de la semana Next fueron en mi canal? Y nombrarlos. ¿Roquito? Lunes, jueves y viernes. No, ¿qué tipo de contenido hicieron? Ah, no, ni idea. No, no tengo ni idea. 3. Chef Stream. Chupi Stream. Y el... Subiendo plebeyo. Sí, 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 sí. 150 puntos. ¿Y cuánto vamos, Boric? Hoy, qué ventaja tienen 600 a 350. Tienen que rezar por el error de ellos. Y vamos con la cuarta que también es de mi canal. Cuarta pregunta también de mi canal. ¿A qué universidad fue Esteban en Estados Unidos? Ah, bueno. Levanta. Yo sé que fue la... Si decís el nombre completo bien, también vale. Fue la universidad de Los Ángeles, pero no sé... Hay muchas, hay muchas. ¿No? Ustedes, si digo una... No, no pierden nada. No, por decirlo. Pero para, ¿qué vas a decir? Para. No sé, fue un nombre inglés. No, no. Un nombre inglés. La universidad de... Bricktown. No, no. ¿Cómo conoció Nacho a Luca Neve? Ok. ¿Levantaste la mano? A Luca lo conociste cuando fuiste a Mar del Plata. Pará, pará, pará. En stream me refiero a cómo lo conocí. No personalmente. ¿A cómo lo ubicás? Claro. ¿A cómo lo ubiqué? En stream. Y solo podés contestar a vos, Luca. ¿Raidaste a Centu y estaba con Luca en stream? ¡No, no! Va, porque ahorita. Luca me raió a mí. Luca me conoció por un... ¿Cómo es? No, no sé, Luca me raió. Luca me raió. No sé, Luca, te quiero un montón, pero no me acuerdo, boludo. Vamos entonces. Primera de Cultura General. Y la pregunta, chicos, dice así. ¿Cuál es la película más te quisiera en la historia? ¿Levanta la mano, Kenman? Agotar. No lo es. Titanic. ¿Es Avengers Endgame, chicos? Es mentira. No. Lo ubicamos, lo ubicamos. ¿Recientemente? Lo ubicamos recientemente. No discutas. Porque la séptima pregunta es... ¿Cuál es la capital de Corea del Sur? No. No te puedo creer que hayas levantado la mano con esas ganas. ¿Corea del Sur? Pará, pará, pará. Él tiene que responder y se dice mal. La llave es Shaster. Shaster. ¿Corea del Sur? Eh, me sé, creo, las primeras tres letras. Suil. Suil. S-U-I-L. Seúl. Seúl. No, no vale, no vale, no vale, no vale. Ay, 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 era buena. NT y Rocco, cuidado. Ahora las últimas tres para meterle pica. Y las últimas tres valen sí o sí, 100. Las últimas tres preguntas son por aproximación. ¿Alguna vez vieron el programa de Diego Casca, que está actualmente? Vieron que es por un programa que le dan una pizarra y escriben. Por aproximación, ¿en qué año se publicó el primer libro de Harry Potter? A casi no, a casi no le pegan. El que le esté más cerca del año. ¿Lo tienen ya escrito? Tres, dos, uno, den la vuelta. Un 9, 97 los dos. No tenemos idea, él está empezando a ver ahora. Yo las vi, pero ni pelota. Y me dice, la película salió en tal año. Y le digo, bueno, tirale, tirale el 97. A ver, chicos, vamos entonces con las dos que quedan. Están 2, 50 abajo. Entonces, si ganan las dos, ganan ustedes. Pierden una, chicos, por aproximación. ¿Cuántos jugadores hay en cancha en un partido de fútbol americano? Tres, dos, uno, den la vuelta, por favor. 20. 28. Ninguno de ustedes le pegó, pero sí hubo un equipo que estuvo más cerca. Y ese equipo cuenta con la persona que tiene en tercer puesto el mayor watch time de mi canal. Y es Pegaso Magenta. Por lo tanto, los campeones de la primera edición, vamos a decirlo, descaviamos. Es Pegaste 8DC. Felicitaciones, chicos. Pueden celebrar. Pueden ver el chat que debe estar explotado de copypaste, chicos. Muchas gracias por confiar. Gracias a toda la comunidad por confiar en nosotros. Siempre supimos que fuimos superiores al resto. Los otros lo sabían y por eso estuvieron débiles ante los otros. Muchas gracias. ¡El trofeo! ¡Que hay trofeo, chicos! ¡Que hay trofeo, chicos! ¡Que hay trofeo para los ganadores, chicos! ¡Que se los llevan! ¡Que se los llevan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shot! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Pay! 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 ¡Oh my god! ¡No! 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 ¡Suscríbete!